Música Partidito como siempre, ¿verdad? Sí, sí Música Bueno, pues nosotros vamos a irnos para la cocina, nos vamos a preparar un poquito de atún, después ya veremos, discutiremos los dos con qué vino nos lo vamos a tomar Yo siempre discrepo en el tema del vino porque de verdad que el tema del vino es complicado, pero nosotros estamos en la mejor zona del vino, el vino de Jerez, yo creo que puede con todo, hay un vino para cada hora del día y entonces nosotros seguramente que lo vamos a adaptar perfectamente Y aparte que no está, se piensa que solamente es para un aperitivo y lo que tienen que hacer a la gente es acostumbrarse a comer con ellos Para nada, vamos, eso de comer con ellos, yo de verdad que es que siento que cuando tú haces una comida copiosa buena y con un vino de Jerez, la verdad que te sienta todo mejor, te sientas muy rico, se siente más fuerte Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que el vino de Jerez no es para tomarlo como se toma otro vino, simplemente hay que tener tu copita de vino de Jerez, bueno siempre, tu vasito de agua y cada vez que tenga que empujar a la comida o tenga sed, toma agua Pero cuando quiera saborear, digamos, buscar otros matices y otras cosas, comida y una copita de vino de Jerez Si es que es único Bueno, pues nos vamos para la cocina y vamos a ver lo que nos ha traído aquí nuestro amigo Julián Muy bien A ver, albores, auténtico Gracias Bueno Julián, pues ya estamos aquí Ya estamos Y aquí, bueno, otra vez aquí, en esta zona guapa, ¿verdad? Digo Y este jardincito La verdad que me ha llevado, me ha traído a un sitio bien bonito ¿Sí? ¿Aquí donde hacen las celebraciones? Aquí, normalmente, en verano sí Y aquí damos lo que son los aperitivos Ya hemos terminado las campañas de comuniones que ya teníamos ganas De verdad que nos ha pegado unas palizas que no vean Bueno, eso bueno Y total, y entonces, bueno, ahora empezamos ya con las bodas y todo este tema Pero la verdad que el sitio es guapo y esto es carácter muy bueno Y por la noche está todo alumbrado Y todo perfectamente Pues nada, va a dar gusto, va a dar gusto de preparar el plato en un sitio así bonito Bueno, venga, ¿qué nos ha traído? Bueno, pues hemos traído, ahora como hemos hablado antes de lo del atún Hemos traído un ceviche de atún Que lo que es es un marinado de atún con verduras Y ya está, una vinagreta que preparamos con zumo de pomelo Un poquito de soja y aceite de 0,4 Lo que hacemos es una vinagreta, una embulsión Y lo añadimos al atún Con la rúcula que ya previamente la hemos metido en agua y hielo Para que se quede un poquito más crujiente Y unas verduras con... Que lleva rábano, pimiento rojo, pimiento verde y cebolla morada Y la verdad que... Queda bonita, ¿eh? Queda bonita y da contraste, sabores ¿Esto con qué le ha cortado uno corta fiambre? Eso con el cuchillo, a mano ¿Me le ha cortado a tú? Que fiel, la verdad que es que es de un fiel a ti Pues muchas gracias Voy a empezar a hacer la vinagreta Y bueno, este atún siempre El atún que utilizamos es atún de... De almadraba Y precisamente de gadira No es por hacer propaganda, pero... La verdad que son... Es el que... Estaba muy bien Es el que a nosotros nos gusta Y seguimos con ellos Le hemos puesto un poco de zumo de pomelo Rojo Cucharada y un poquito De salsa de soja Un poquito de cebollino Y ahora lo que hacemos es No sé si se ve Porque el bol es un poquitito grande Pero lo que hacemos es Mezclarlo todo Y añadirle, poquito a poco Aceite de 0,4 Muy bien, Juan Carlos ¿Cómo sabes que esto se mueve, eh? Dímelo a mí Yo cuando tiene rabo Me lo pago Claro, claro Bargo tendría que ser Barriga, ¿no? Hay que darle provecho a todo Claro, porque sí Muy bien Entonces, Julián Lo que tú has instituido es Porque se dice normalmente Lleva lima Lima, limón, algún cítrico Nosotros le hemos dado Un poquitito de acidez Pero no tan fuerte Como si fuera una lima Y también le aporta Un poquito de amargo Eso es, efectivamente Le da esa fuerza, sí Qué importante también Toda esa marca También la rúcula Le da un toquecito Sí, claro Es un plato de contrastes Y en fin Ahora ya tenemos la vinagreta Lo que vamos a hacer Va a ser Mezclarlo poquito Pues mezclarlo todo Ni más ni menos Tenemos aquí ya Ponemos el atún ¿Eso cualquier parte vale? ¿O tiene alguna parte...? Nosotros utilizamos el descargamento 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 siempre Que no lleva nada de fibra ni nada Y nos va muy bien Al atún Lo que hacemos es Aunque lleve soja Siempre le ponemos un poquitito de sal Porque no... No le ponemos mucha soja Para que no predomine Le damos solamente un toquecito Siempre Pimienta Que teniendo el pescado fresco Pues no tiene que... No tiene que tener problema De echarle pimienta Porque siempre se dice Que cuando pica Es porque está... Que a lo mejor No está bueno Pero... Teniendo los productos Como los tenemos siempre No tenemos problema Pero eso también se nota mucho En el conceso Entonces Le añadimos un poquito de rúcula Que le va a dar el frescor también Y luego La verdurita que he dicho Que es Cebolla roja Pimiento rojo Pimiento amarillo Y rabanito Que el rabanito previamente se corta Y se mete en agua Para que deje de picar un poquito Porque el rábano siempre es un poco Fuerte Y mataría el sabor De los demás productos Y se trata de Equilibrio Efectivamente Hay que darle sabor a todo Pero que no Que no maten los sabores ¿Y cuántos platos dice que ha puesto? 12 platos Hemos tenido En este mes Y la verdad que ha tenido mucha aceptación Este plato precisamente Se va a quedar En la carta de verano Que ahora cambiamos Y la verdad que la gente Nacional Yo no soy de aquí Como tú has dicho antes Yo soy de Madrid Y allí No se conoce mucho Ni tampoco se tiene una costumbre De poder beber Se toma a lo mejor manzanilla Porque la gente lo conoce Por Cuando vienen al Rocío Lo andaba a conocer Pero los vinos de aquí Pero los vinos de aquí Cuando viene una O la feria O la feria Hombre La feria Y el Y nada Esto lo dejamos así Macera Y lo que te está diciendo el vino Es Es una cosa que hay que explotarla bien Nosotros vamos a explotarla Vamos a intentar hacer una cosa ahora Allí De poner Los vinos de sobremesa Una carta de vinos Todos vinos Bors Para Para fomentar los vinos de aquí Tú después de comer Porque Esto ha sido todo de hablar Es verdad con la gente De aquí Con gente entendida Y yo lo que me gusta Es escuchar Entonces decían Mira este es un vino de postre Mételo en un postre Y yo lo probaba Y yo decía Esto no es un postre Un postre es lo que yo preparo Esto es para tomar una copa Y charlar con un amigo Como estoy ahora mismo contigo Sentado aquí Con unos matices Y unos aromas Que no los tienen Ningún vino de la tierra De ningún sitio Pero ni vino Ni huequice Ni nada Por eso Toda la historia esta De los sintónicos Eso Que han inventado Que han puesto Que parece que hay que estudiar Ahora mismo Química Para el tema De tomarte un gin toni Macho Y yo Y de verdad Un pedro y menes Un crean bueno Con un poquito de hielo O un oloroso Un oloroso Un palo cortado Pero todos los vinos caros Los vinos buenos Los bors Si te vas a tomar Un gin toni premium Que te vale 7,50 Tómate una copa De vino bueno De verdad En vez de tomarte un cardú Tómate Una copita De oloroso Bueno De 30 años Es que te sienta mejor Y te cambia todo Pues esto Esta conclusión La he sacado yo Escuchando a gente Hablando con gente De aquí de Jerez Que aman el vino Y no hay más que hablar Yo soy un pesado De estos No soy de aquí Pero Es que tenemos un producto Fantástico Fantástico Y esto ya lo voy a empezar A emplatar así La verdad que con los años De experiencia ya Parece uno Medio camarero Para pincear ¿Verdad? Esto de cuando vas a comer Con la familia Y te dicen Sírvenos tú Sírvenos tú Y al principio Cogías así ¿No? Sí, sí Ibas sirviendo Pero ya poco a poco Vas cogiendo destreza Si al final Vamos a aprender Vamos a aprender Vamos a ser hasta buenos Pues la verdad que sí Empecé nervioso contigo Este programa Pensando Pero la verdad Que me has dado Una tranquilidad Y un Que estoy súper a gusto De verdad te lo digo Parece como si hubiera estado Haciendo esto Toda la vida Pues mira Este es el plato Voy a dejar esto aquí Y lo único que Esto Lo único que le ponemos allí En el En albores Le ponemos Unos Sacuramis O unos germinados Pero aquí He traído Un poquito de cebollino Y ya está Solamente Solamente Va así Una ensaladita Auténtico De verdad Auténtico Mira con cuatro cositas El colorío que tiene La ensalada Lo bien que Tiene que tener Unos matices Fantásticos Me encanta Tiene buen aspecto El atún se ha quedado Con su colorcito rojo Claro Eso es lo bueno Que no se pierde Porque el cítrico No es tan fuerte Como el limón O la lima Ni tampoco la se da Mucha zoja Que muchas veces Redomina Algunos tractarios De este otro Le dicen un azúcar Que al final Parece que te pone Como se te anestece Un poco La boca Por ahora Julián Todo está a gusto ¿No? La más de gusto La verdad Casi casi tan a gusto Como cuando vengo a comer aquí Casi En la mesa estoy más a gusto Tranquilito ahí Pues nada Aquí tenemos Julián Olivares Madrileño de nacimiento Asentado en Jerez Tres años ya con su pedazo De restaurante Albores El Sheri Del centro Un auténtico crack Y un placer siempre Tenerte aquí Y bueno La verdad que me encanta Hablar contigo siempre Porque siempre Con estos señores Según los que uno aprende Va aprendiendo todos los días Ve cosas nuevas Y al final Se relaja uno Y empieza uno A despejarse un poquito Julián Muchísimas gracias Muchas gracias a ti Y bueno Y ya os despedimos Mañana sabéis que tenemos Mañana viernes Tenemos un platito Que vamos a hacer Una cosita Diferente Una cosita muy sencilla Pero de verdad Que es que se queda Todo el mundo flipado Es que es una cosa Tan sencilla Y tan Tan diferente Y tan Cotidiana De nuestros días Que yo por ejemplo En navidades Se ponen unos platos Ahí de jamón De gamba De langostino Pero yo tengo Una hermana Mi hermana La mayor María Que te hace unos huevos rellenos Dice Que hay que morir Y mira Y ahí lo primero Que se termina Son los huevos rellenos Y mañana vamos a tener Huevos rellenos Huevos rellenos Pero auténticos De mi hermana María Que es auténtica Cocinante Y vamos a tomarlo De verdad Porque es que Es una cosa Que me encanta Esto ya de tanto Esto es la cocina De nuestras madres ¿Verdad? Totalmente Eso Totalmente Todo esto está muy bien Pero tú sabes Que como no lleve La cocina moderna Y la cocina esta Como no lleve Siempre No tengamos una fase Unos principios De la cocina tradicional Esto no existiría Absolutamente Y a qué hora grabas esto Para venir Aunque sea Pues nada Muy bien Después ya nos lo tomaremos Hasta mañana viernes Hasta luego Bueno pues ya estamos Bueno pues ya estamos aquí otra vez En la barra del mesón Los olivos Hemos estado ahí Aquí en el jardincito La verdad que nos tomamos A gustito Muy bien La verdad que muy bien Nos tomamos un par de copitas Un par de cervecitas Y ahora vamos a ver Con qué vamos a tomar Nosotros hemos visto Muchos vinos En la bodega primero Pero yo creo que Este color vino Deje de la pizza del mar Aquí hay que morir Aquí hay que morir Aquí hay que morir Entonces tú ¿Con qué vino piensas tú? ¿Con un oloroso? ¿Con un fino? ¿Qué piensas tú Que te tomaría tú esto? Yo me lo tomaría con un fino ¿Un fino, no? Pues yo estoy Me voy a tirar más Por el oloroso ¿Sabes por qué? Porque creo Que la soja Digamos el pimentito Y ese toque de rabanito Que tú lo has puesto a eso Creo que el oloroso Le va ahí Perfecto Ahora eso Porque lo importante Al final me equivoco No te preocupes Ahora te voy a dar el cambio No te preocupes Al que pario Pero la segunda copa Me tomaré oloroso No te preocupes Por eso no vamos a discutir Mira que nos vamos a poner A cantar por bulería después Porque ya llevamos Un tema bastante importante Pero sí que es verdad Que la cocina Cocinar cuando está a gusto Es verdad que te da vida Que te da buen humor Buen rollo Joder, tío A mí me encanta Que ellos quieran cocinar Es una maravilla Entonces Vamos a ver Os estaba comentando Que lo importante De los maridajes Es Sobre los gustos No hay nada escrito Pero hay un poco Digamos Son puntos de vista diferentes Y lo importante Es ver Hablar Comentarlo Y cada uno que diga Lo que les parece Lo que les tantea Su criterio Su criterio Que es lo importante Entonces Esto es para ti Este es para mí Ahí está Muy bien Y ahora Ensalada Un ceviche de atún Ceviche de atún Ceviche de atún Así Ceviche de atún Lo llamo Ya es la guarnición Cada persona Que puede poner Ahora yo te voy a dar De la estación De camarero Igual que tú Te lo voy a facilitar Un poquito Por si acaso Es que lo que pasa Que con la mano llena Leo es muy difícil Muchas veces estar Está perfecto Muchas gracias Qué maravilla Bueno Primero Esto sí huele bien Un brindis Con vinito de jere Muy bien Y ahora vamos a ver Con nosotros A ver Qué le parece Esto Qué maravilla Dios Increíble Con el vino Va bien Con el vino Va perfecto Pero Oloroso Y quizás Con un Con un montillado También va Yo me imagino Que con el vino Con el vino La verdad que también Pero me ha sorprendido El plato Yo cuando tú lo estaba haciendo Estaba pensando De que No sé Que no se iba a notar mucho El sabor del atún Que iba a estar un poco Pero la verdad Que está perfecto Y se nota El atún El crujiente De rebanito Ese toquecito De pimienta Que le has dado Sin el fondo La verdad que es fantástico Pues bueno Le agrade mucho Que le haya gustado De verdad Encantado Él es un auténtico gran Y aquí estamos Desde el mesón Los Olivos Mañana viernes Mañana vamos a hacer Un platito muy nuestro Muy De estar por casa De quedarse Es el plato Que todo el mundo Todos los que no saben Cocinar O no es Y yo te hago Unos huevos Rellenos de la hostia Pues mañana vamos a hacer Uno nosotros Tipo Casero Y la verdad que Le va a encantar a todo el mundo Señores Hasta mañana Viernes Jueves Julián De albores Un monstruo Hasta luego Muchas gracias Adiós Setúl Convienos Tampoco Bueno Hay frente a la baranda Que están buenas Un partidito como siempre, ¿verdad? Sí, sí.